Bienvenidos hermanos al podcast de Crazy Shul o Crazy Shul Podcast. Hoy tenemos una invitada muy particular, la señorita Ascangi, que es una vtuber, es una creadora de contenido orca, ¿sí? Es una mujer orca y la verdad es que lo interesante de esta conversación es que quiero preguntarle cómo transita ella siendo una mujer, una mujer atractiva en un mundo de hombres, sobre todo cuando es una creadora de contenido que habla de gaming particularmente y le gustan cosas como World of Warcraft, Overwatch, entre otros. Y si ha sido acosada por hombres en algún momento o cómo es su vida del día a día. Aunque les tiro un pequeño spoiler, no es tan complicada como me imaginaba. Ya van a ver. ¿Cómo andás a Ascangi? Tanto tiempo. Ah, ¿tanto tiempo tú crees? Bueno, yo estoy bien. ¿Y hace tiempo? ¿Pero cuándo? No, hablamos hace poco. ¿Qué hicimos? Ah, jugamos a Space Marine. Sí, jugamos a Space Marine. No ha pasado mucho, pero sí, sí, sí. Andamos bien. Seguí andándole. Estaba enferma, pero pues ya, volviendo de nuevo otra vez. Y encima con el calor ahora no estás muy contenta. Hace mucho calor. ¿Qué temperatura hacía allá? Estamos sobre los 30 casi todo el tiempo. Ah, miércoles. Y a la noche es más complicado encima. Pues en la noche baja un poco, así que ya no duele tanto. Pero de primeras toda la tarde, joder, es que caliente, en serio. Bueno, a mí me pasa porque acá en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hay mucha piedra, digamos, por los edificios. Y queda recalentada la ciudad y a la noche es como que irradia. Es terrible. O sea, en lugares más abiertos no hay problema. Pero acá todos los edificios de más de 10 pisos irradia muchísimo. Entonces salís a la calle y el calor es como si te pegase el sol. Es tremendo. Ah, joder. Le tienes que estar girando para no tostarte de un solo lado. ¿Por qué no manches? No, acá no puede bajar la temperatura. Acá es todo caliente. Es como una ciudad de Ascanguis, que son todas hot. Oye, también deberían ser muy sexy, entonces. Y tu personaje de VTuber es un personaje hot. O sea, la gente te tiene que decir cosas de la orca. La orca Ascanguis. Porque sos una mujer que tenés una voz linda y simpática, digamos risueña, te reís mucho, que tengo el otro. Y tenés un personaje que es una orca guerrida, que muestra mucha piel. Yo he visto ese personaje. Para los que no sepan, muestra mucha piel ese personaje. Y, ¿cómo se dice? Pero bueno, además, ¿qué era el tema por el cual quería hacer este podcast? Que era, vos como mujer gamer, ¿cómo ves? Es porque, como hombre, digamos, es más natural por ahí, ¿viste? Ser gamer. Para los que, mis espectadores o la mayoría de la gente de la comunidad gamer, hay muchos hombres. Y todos sabemos más o menos cómo es ser un gamer hombre. Pero el tema de los gamers hombres es que no entendemos cómo funciona, o qué les pasa a las gamers mujeres, digamos. Si hay una diferencia o no. Porque lo que me ha tocado a mí ver es que, como te comentaba justo antes de empezar el podcast, que, ponele, un MMORPG tipo World of Warcraft, de repente decís que sos una mujer. Y ya te quieren ayudar. Y si te metés en un chat de vos y tenés voz de mujer, todos te ayudan, pero todos quieren como algo más. Como que quieren más atención. Y encima, generalmente, no sé cómo es ahora. Igual, porque yo, acuérdate que yo soy un anciano. Vos sos más jovencita que yo. O sea, somos como de épocas diferentes. Pero en mi época era imposible encontrar una chica gamer. O sea, era como... Éramos todos los nerds que no podíamos tener novia. Yo era el único que tenía novia porque, bueno, vos ya viste cómo soy. Que soy pelado, con barba, tipo Kratos. No soy el gamer típico. Me ves por la calle y decís, este tipo no es un gamer. Este tipo, no sé, trabaja de seguridad o de militar en algún lado. Sí, tú te esperas ver a un panzón o lo contrario, ¿no? Uno flaquito, pequeño. En general, porque viste, en general son así. Si vos a veces ves los creadores de contenido de gaming y no se ven como me veo yo. Y si me ves a mí por la calle, no asumís que sé de Warhammer 40.000 o de gaming. Decís, este tipo lo que hace es cobrar a gente que no pagó y le pega palizas a la gente. Sí, o sea, es así. Por eso me funcionaba bien lo de orco. La gente quería que yo jugase siempre con orcos y cuando hacía la voz de orco y todo. Pero bueno, más allá de eso, en mi época no había, eran todos, por decirlo de alguna forma, perdedores. Y aparecía una mujer y era como, uh, y todo el mundo le saltaba al cuello a la chica. En tu experiencia, ¿cómo es? O sea, cuando empezaste a relacionarte con otros gamers. Aquí asumo que son hombres porque no hay muchos gamers mujeres. ¿O sí? Pues sí te las encuentras, ¿no? Pero sí son mucho menos, claro. Eso es obvio. Yo también empecé con World of Warcraft cuando ya me metí más en serio a jugar mis, que serán cuatro horas diarias más o menos. Y era mucho de eso también. Normalmente, normalmente vas por ahí sola porque pues obviamente no, es de preferencia vas a jugar videojuegos para estar tranquila. O sea, entonces, nunca falta que haya alguien que te ve sola en el juego y se acerca porque no sé cómo le hacen, no sé cómo le hacen, pero es como si, es como si supieran que si van a encontrar a alguien solo y normalmente lleva a un personaje femenino, tienes tantas posibilidades de que sea una chica. Así que van y lo intentan, ¿sabes? Van, hablan, te huelen, te huelen, huele una hembra, huele una hembra y se acercan a alguien. Huele, huele, huele. Estoy ahí, está cerca, está cerca. Entonces, siempre como que llegan tentando terreno y digo, bueno, hablamos, oye, necesitas ayuda, qué onda, qué haces. Entonces, no, pues estoy haciendo esto. Ya como vas hablando, pues una mujer no puede evitar escribir de ciertas maneras que no lo haría un hombre. Entonces, como que le atiné, ¿no? Entonces, ya que saben más o menos cómo escribes y que digan, no, tiene que ser mujer o es un vato muy puto, no sé. Entonces, ya se te acercan y ya siguen hablando y no, y siempre usan las típicas frases de bro, amigo y que no sé qué. Si la chica normalmente quiere que sepas que eres mujer, te va a decir, no soy amigo, soy amiga o no soy bro o cosas como esas. Me ha tocado mucho y, de hecho, me ha tocado hacerlo también porque a veces es un poco incómodo que se pongan un poco pesados. Hay chicos que sí te siguen hablando normal, pero normalmente empiezan como que muy tranquilos a hablarte de maneras, pues, más atintas, yo creo. Entonces, sí me ha tocado, sí me ha tocado que se me han acercado y como que hasta que averiguan que soy chica, dicen, no, pues, te ayudo más. Entonces, ya van y te ayudan a tus cosas que tengas que hacer y, pues, bueno, como chica gamer, pues, no somos mucho de indagar mucho en el juego. Entonces, probamos el juego por encima, probamos el juego por encima y ya, pues, divertido, chido, hacemos cosillas normales. Entonces, siento que los hombres son más de ir más allá de lo que está por encima y buscan cosas importantes o que montura se pueda encontrar en algún lado y demás. Entonces, van más a fondo en el juego y una mujer no lo hace tanto. Entonces, como que se llega a notar también. Y, bueno, es bueno que lo digas vos, es bueno que lo cuentes vos como una mujer gamer, porque yo siempre digo, yo digo, miren, o sea, a veces me pasa, hay un par de chicas y yo sé que tengo que bajar mi nivel de juego para jugar con las chicas. Claro. Y unas feministas se me enojan por el tema o algunas personas se me enojan porque dicen, la estás tratando, te van a cancelar o lo que sea. Y yo digo, pero es la verdad, o sea, tengo que bajar bastante mi nivel de juego para jugar con una chica. No quiero decir que no haya chicas que jueguen mejor que yo, estoy seguro que sí. Pero digo, en promedio, a vos te debe pasar. O sea, si vos de repente juntas para jugar un juego, ponen que juntas tres chicas y juntas tres chicos, ¿sabés que no va a ser nada que ver el gameplay con las tres chicas que van a estar despistadas sin saber para dónde ir o qué hacer en la mayoría de los juegos, sobre todo de acción? Sí. Mientras que los chicos están recontraorganizados. Depende de qué juego, ¿no? Porque por ahí en estrategia o en otros juegos que son más lentos no hay tanto drama. Pero si es un juego que tiene muchos botones que apretar, muchas cosas que hacer al mismo tiempo y hacer como muchos malabares, la diferencia es monstruosa, sobre todo de las cosas que son competitivas, ¿viste? Que son juegos de PvP y toda la pelota. Hay una diferencia enorme entre el hombre y la mujer en mi experiencia de lo que he visto en esos juegos. No sé cómo es tu experiencia. Sí, pero también he tenido amigas gamers que me he encontrado de puras casualidades también igual. Y sí, o sea, yo soy alguien que le gustan mucho los videojuegos. Yo tengo muchos años jugando y realmente me gusta jugarlos. Y muchas veces, si el juego lo amerita, intento buscar más allá de solo lo que hay por encima del juego. Por ejemplo, ahorita me pasa mucho con Overwatch, que los tengo muchas amigas que juegan Overwatch, que también son VTubers. Y pues ellas son de jugar por encima del juego. O sea, jugar partida rápida, hacer lo que me venga en gana, disparar y para allá y para acá. Pero a mí me gusta intentar mejorar en el juego. O sea, me gusta intentar llegar, subir de nivel. Por ejemplo, he llegado a jugar competitivo en Overwatch y pues puedo llegar a ser muy competitiva. Entonces yo quiero subir de nivel, aprender en el juego. Entonces quiero aprender del juego, saber cómo moverme, cómo administrar mis habilidades, qué héroes usar, en qué momento. Entonces, como el juego a mí me gusta y como es muy competitivo, pues me gusta meterme en eso. Pero conozco muchas amigas que no lo hacen, no tocan el competitivo. Claro. Y cuando juegan partidas rápidas, pues es nomás por encima. Picar botones, lanzarlo cuando tengo la habilidad y ya está. O sea, es que me podrías imitar, me podrías imitar a mí porque yo lo único competitivo que juego es Overwatch actualmente. Es el único que me gusta porque todos los demás los probé y me gustan los juegos de roles. Donde puedes elegir un rol y que sea totalmente diferente de repente si jugás con un personaje o jugás con otro personaje. Si jugás con Ripper es totalmente diferente que si jugás con Mercy o con Lucio o con cualquier otro, con Ramatra. Ramatra me encanta. Sí, es de las cosas que me gusta de Overwatch, que tiene sus roles y pues si bien me frustra, me llega a frustrar un montón que dependas del equipo muchas veces para poder avanzar en el juego. Pues frustra, pero es algo que tiene, que llama la atención, que es diferente a otros juegos que vas por ahí nada más y matando. Entonces me gusta. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso es una frase de... porque son de las pocas chicas gamers, en serio. Esa es una frase de gamer. Solo los gamers de verdad, y bueno, digo de verdad entre comillas, ¿no? Porque cualquiera puede ser gamer, no es que hay un examen para ser gamer, pero generalmente el gamer de verdad que se pone serio es el que se preocupa por el equipo. Que dice, el equipo este que me tocó, empuja en el payload, empuja en el payload. Exacto. Esto es muy frustrante cuando dependes tanto de tu equipo. Pero cuando te tocan jugadores buenos, ay, cómo se disfruta la pinche partida. Porque saben lo que tienen que hacer y tú los apoyas para que logren lo que tienen que hacer. Entonces es bonito el juego cuando se juega bien, cuando se juega bien. Entonces por eso es lo que me gusta del Overwatch. Pero muchas veces no puedes tenerlo, pero bueno. ¿Tienes un personaje main, un personaje principal? Sí, tengo tanque o healer, eso es lo que más se me da. El DPS se me hace un poco más complicado porque... Déjame imaginar, usas a la reina de la chatarra. Joker Queen, Joker Queen, no. O sea, sí la juego, pero no es de esos héroes que diga, uy, si juego esto, me puedo sacar la partida. No, no, no. Es divertida jugarla, pero no es de los personajes que más he jugado. Yo suelo jugar con Reinhardt, que es el del martillo, el escudo, mazo. Y D.Va, que son mis dos principales. Entonces ya los demás los puedo cambiar. Te puedo sacar una Zarya, te puedo sacar una Junker Queen, pero no voy a ser mejor que la Junker Queen o la Zarya enemiga. Porque son héroes que no los tengo calados. Y ya como healer, pues ya se me da un poco más... Se me hace más sencillo ser healer. Si bien tienes que estar atento de muchas cosas, que si te vienen, que si te atacan, que si se te muere el healer, que si el TPS se fue para otro lado y ocupa sanación. Bueno, pero a mí me gusta, me gusta el... ¿Con quién? ¿Con quién de healer? De healer puedo ir... Ana es mi peor healer porque ocupa puntería y demás, pero se me hace un héroe muy divertido. Así que lo sigo jugando. Por lo demás, Moira es súper fácil de usar. Casi siempre la uso cuando quiero sacar una partida. Y luego está Kiriko, que es un poco más complicado por el tema de los kunais. Que o sanas o haces daño, pero normalmente la uso como healbot porque pegar con Kiriko se me hace muy difícil. Y por lo demás... Creo que serían todos los héroes que suelo usar. O sea, está Mercy, pero es que Mercy yo tengo un problema con Mercy que... Mercy es un héroe que está hecho pues para las mujeres, por así decirlo, ¿no? Porque pues no tienes que depender, tienes que depender solo de dos cosas, sanar y potenciar a tus enemigos. Claro, tema importante, salvar tu vida todo el tiempo, casi siempre dependes de ti misma para salvarte. Entonces es como... Es muy curioso, es muy curioso el modo de juego de Mercy. Entonces no me gusta tanto. A mí... A mí me encanta tirar los kunai con... O sea, es la única healer que uso... ¿Cómo se llama? ¿No fue el nombre? ¿Kiriko? ¿Kiriko? Sí. Me encanta, es la persona que es una de las personas que más me gusta. Esa, Reaper, y después tengo tanques, uso a Reinhardt, a Ramatra, a Roadhog, y... Con el que mejor me va es... Ay, este Maori, que siempre me confundo el nombre. El Maori, que tiene las dos ametralladoras pesadas. Siempre se me da el nombre. No, Maui, Maui, no me decían Mauga. 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 Pero... Es como el que más me gusta, Overwatch, a términos... No me gusta el mundo particularmente, porque me gustan más los mundos Grimdark, pero... En términos de lo que es el gameplay y los héroes, realmente me... Me entretiene... Me entretiene mucho jugar. Ahora, lo que me interesa es... Y en estos juegos, o sea, y vos encima más siendo... Porque, claro, vos sos una... Sos una VTuber, digamos. O sea, sos una creadora de contenido. Y sos una mujer. Y automáticamente, cuando escuchamos la voz, los hombres, nos imaginamos una chica. No importa si la chica... No importa, o sea, si sabemos algo siquiera de cómo es la chica. Nos la imaginamos. Y en tu caso, vos tenés un avatar, digamos, que es una chica que tiene cierta figura. Oye, emotiva. Así que no te pasa que tus seguidores... Porque vos lo tenés por dos lados, digamos. Porque por un lado es ser una mujer gamer, que ya de por ciento estás en un juego. Y los hombres te detectan y te prestan más atención. Pero por otro lado, también transmitís en directo y debes tener suscriptores o seguidores que te dicen cosas, digamos. O te avanzan o te tratan de invitar a algo o alguna cosa así. ¿Te pasa o no? Pues siempre hay el chico que quiere jugar, ¿no? Siempre, siempre, oh, quiero este... Yo también me quiero unir a la partida y demás. Pero por mi lado, el chat casi siempre es respetuoso, por así decirlo. Y siempre que saltan algún loco que va llegando y que no sabe comportarse, normalmente es linchado de una. Entonces, no tengo tantos problemas con los chicos, pero sí hay quienes se pueden llegar a poner pesados de que, oye, yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero meter unas partidas así. Entonces, yo tengo mi back attack en el chat y cualquiera podría agregarme, ¿no? Entonces, casi siempre llega alguna notificación de amistad. Y pues, bueno, yo la pongo para algo, ¿no? Me llegan notificaciones y yo las acepto. Por lo menos en la vergüenza yo tengo tantos problemas por ello, porque yo tengo que aceptarla. Claro, sí, sí, sí. En tu caso lo difícil es que no te ocultas, porque estás, o sea, como cuando uno... Bueno, te ocultas dentro de todo dentro de lo que es tu avatar, ¿no? Pero, o sea, no das más información. Es como que ser un VTuber es diferente de ser alguien que aparece en cámara y que cuenta todo sobre su... Como en mi caso, por ejemplo, yo cuento todo sobre mi vida, ¿viste? Que hasta la operación de Morroide que me hice la semana pasada, lo cuento todo. Yo ni siquiera sé tu edad. No sé si lo sabe tu... ¿cómo se dice? Tu comunidad. Bueno, como VTuber yo tengo mi lore y por lo tanto también tengo mis, ¿cómo se llaman? Datos personales, pero normalmente son solo del VTuber, entonces no son reales, sino que es más bien para tener una cercanía con el público al momento de... Claro, es como te relacionas a través de tu personaje, digamos, pero no pones tus datos... Normalmente se evita decir datos personales, pero cosas se saben como de, pues, soy de México, rondo esta edad, más o menos, y ya está. Claro. Y sí, porque yo imagino que deben querer saber, a mí me pasa que quiero saber, yo no... Porque digo, espera, ¿qué edad tiene? Estamos hablando de que tiene... A veces es importante, porque, ponele, me decís, tengo 17 años, no digo, no, pará, no sabía que eras menor de edad y te estoy haciendo algunas preguntas redes ubicadas. Y capaz me decís, no, no, tengo 25, está bien, está perfecto, tenés 25, capaz me decís, no, mirá, tengo 38. Y todo podría ser, o sea, podrías tener cualquiera de esas edades. Sí, claro. No sé, calculo que no tenés 16, pero... No, no, pasan los 20, no hay problema. Este, pero puede ser, puede ser que esté complicado, este, y igual, por lo que me contás, no tenés así acosos, digamos, o sea, importantes, a términos de ser una gamer mujer, o ser creadora de contenido. Pues, desde que, durante el tiempo que he sido VTuber, nunca he tenido problemas, así como te digo, llega alguno que otro mensaje, pero, pues, tenemos, tengo moderadores que se encargan de linchar a esa gente que llega, pero donde se pudo llegar a llegar, tener así como que acoso, fue en mi temporada de WoW, que, este, conocía a chicos, entonces entre ellos había uno que era un poco más pesadito a la forma, al momento de acercarse. Te hablaba bien y demás, pero siempre te, siempre quería invitar a hacer algo, entonces en ese tiempo estaba el programa de TeamSpeak, o algo así, recuerdo, había, había un programa que se ocupaba, no era Discord, era otro, era otro, era otro programa que se usaba para hablar. Depende, ¿en qué época? Es que sí, creo que sí era Discord, no me puedo acordar mucho, porque yo Discord lo usé un tiempo y luego lo dejé de usar, porque nunca le entendí bien. Entonces, incluso llegamos a interactuar por llamada en esos programas y, pues, sí, hablaba de que, oh, sí, que empezaba su, pues, su exceso de elogios que llegaban a ser incómodos, ¿no? Y, pues, no sé cómo llegas a ese punto en el que empiezas a hablar con una persona y, pues, todo es tirar elogios y esto y lo otro y el juego se pierde. Entonces, yo estoy ahí para jugar, no estoy ahí para que me digan qué bonita estoy ni nada de esas cosas. Entonces, sí me llegaba a molestar, porque, pues, yo, me gustan los videojuegos, normalmente voy ahí a jugar gente, perdón, a encontrar gente que juegue conmigo, no voy a jugar con gente, no, no. Pero, sí. No, pero imagino que, o sea, pero por un lado está bueno, porque vos, vos como mujer, las mujeres no entienden mucho, digamos, a lo que nos pasa a nosotros como hombres, porque nos tenemos que mandar muchas veces y cuando como hombres te mandás, la mayoría son rechazos. Porque, o sea, vos imagínate, a vos te gusta un chico, imagínate que tuvieses que avanzarle a todos los chicos que te gustaron alguna vez. Si le hubieses avanzado a todos los chicos, te hubieran rechazado muchos de esos chicos y, digamos, pero la mujer en general no avanza, no es que va y le dice alguna cosa. Pero en el caso de nosotros, los hombres, es como que estamos acostumbrados a que nos rechacen, o sea, todos los hombres están acostumbrados a que nos rechacen. De hecho, es bueno. El problema es cuando el hombre no se anima directamente a acercarse y a decir. Obviamente hay que tener límites, ¿no? Porque si te acercás a una chica y la chica te dice, no, no quiero saber nada de esto, o te corta, ¿viste? Ahí, y vos seguís insistiendo. Bueno, ¿viste? Sí, sos un pesado. Pero lo traigo a colación esto porque es complicado para los hombres cuando nos llama la atención una chica, porque entiendo que es complicado para la chica que de repente todas las veces que querés jugar un juego de repente viene alguien y se te acerca con intenciones de entender de algo más. Y vos querés jugar nada más que el juego. Y es como que cansa. Pero por otro lado, dentro de todo decís, bueno, pero es gente que tiene interés en mí, ¿viste? Gente que quiere algo conmigo porque les parezco atractivo o por lo que sea. Digamos, no es tan malo cuando lo comparás con la vida que suele tener un hombre en general, pero entiendo que sea molesto porque si vas a jugar y se te acerca todo el tiempo, es como que entiendo cuando la mujer se termina enojando, ¿viste? Porque el tipo se pone pesado e insistente. Es difícil, digamos, debe ser difícil, digamos, de, calculo yo, para vos, por ahí, mantenerte amable todo el tiempo. Sí, esa es otra de las cosas, ¿no? De que si un chico se te acerca, pues, lo normal para mí siempre ha sido tratar a la persona bien hasta que, pues, hasta que amerite lo contrario, ¿no? De que se porte mal y demás. Entonces, pues, tú ya vuelves tu personalidad, la cambias también. Y, pues, a como sea el chico, pues, te portas con él. Pero sí es cansado que todo el tiempo tienes que intentar responder bien. Tienes que, pues, ser amable, aceptar sus invitaciones hasta cierto punto. Entonces, pues, sí, te distrae mucho del juego y tú vas ahí a jugar y, pues, cansa un poco. Pero, pues, muchas veces ayudan, ¿no? O sea, yo, de hecho, aprendí a jugar. Jugar mejor gracias a que había chicos ahí que estaban dispuestos a ayudarte. Pero, pero puedes llegar a ser un poco triste que te ayuden solo porque seas mujer y no porque realmente quieran ayudar al jugador a que mejoren el juego. Entonces, eso, ese sí es un poco triste. Sí, la verdad que sí. Pero, bueno, imagínate, ¿no? De repente sos un hombre. Estás jugando al héroe. Porque cuando jugamos un juego estás diciendo, yo soy el héroe, tengo la espada y quiero salvar a la princesa. Y de repente aparece una chica que tiene voz femenina y es risueña y es entretenida. Y vos querés ayudarla, ¿viste? Entonces querés salvarla a la chica, ¿viste? Y era una situación y es difícil y vos vas así. Y matás al monstruo y te salvás a la chica. Es como una fantasía mezclada con la realidad. Está genial, ¿viste? Pero, bueno, en este caso les toca una chica que es una horca que quiere sacar un hacha a dos manos y matar a ella al monstruo. Y decir, mira, hombre. Mía, haber destruido monstruo. Porque si a vos no sos una chica. Bueno, no es que te identificas con una elfa y decís, ay, yo soy solamente una curadora linda que está acá. Y te mostrás el escote. No, vos sos una horca guerrida con un hacha a dos manos. Exacto. Yo lo que quiero es meterme ahí y golpear. Si bien agradezco que se acerquen a enseñarme a cómo golpear mejor, pues se agradece. No, pero no quiero que vayan y agarren el hacha por mí y golpeen. O sea, yo quiero jugarles luego. Igual hay muchas chicas. ¿No te pasó que viste chicas que sí aprovechan eso? Claro, claro que sí. Pues de hecho, pues los beneficios que venían de esas cosas es que te ayudaban a hacer cosas y aparte te regalaban oro, te regalaban pets, te regalaban monturas. Me tocó pocas veces, ¿no? Porque yo nunca llegaba más allá de la línea normal de ser cordial. Entonces, raras veces recibía regalos de ese tipo muy grandes. Normalmente lo recibía ya de chicos con los que ya tenía rato jugando. Entonces, ya era como que más una amistad y era un regalo más porque sí, me agradas y ya está. Te digo algo, todos esos chicos tenían ganas de tener sexo con vos. Yo sé que no lo crees, pero todos. Todos y cada uno. A menos que sean gay. Bueno, no los culpo. Cuando un hombre, o sea, somos todos así. O sea, es terrible. Lo irónico es que... Lo irónico es que... Viste que siempre decimos que las mujeres son hormonales. Pero los hombres somos extremadamente hormonales. Solo que nuestra hormona se llama testosterona. Pero es tremenda la hormona de la testosterona. Porque... O sea... Yo juego con vos con él. Juego Space Marine con vos. Y me pedís... Le decís, bueno, mato un bicho, mato otro bicho. O hablo con vos en un podcast y toda la pelota. Y bárbaro. Viste que yo te trato bien, digamos. O sea, te hago chistes de índole sexual y toda la pelota. Pero no te cargoseo, digamos. No te percibo a punto de decir... Ey, Ascangi, pasame una foto o alguna cosa así. ¿Entendés? No te digo esas cosas. Sí, claro. Pero en mi cabeza las pienso como hombre. O sea, pienso... ¿Cómo será Ascangi? ¿Estará buena Ascangi? ¿Será linda Ascangi? ¿Cómo será Ascangi desnuda? ¿Cómo serás Ascangi desnuda? La testosterona nos hace eso, te juro. Pero no lo podés evitar encima. Y como yo digo esas cosas, toda la gente piensa que soy un degenerado. Y en verdad, no es que soy un degenerado. Simplemente digo la verdad. De cómo pensamos los hombres. ¿Entendés? O sea... Pero paso a decir... ¿Cómo será? Tiene linda voz. Y será linda... ¿Se verá como su orca? ¿Tendrá algo de parecido? ¿Tendrá busto grande? ¿Busto pequeño? Y los hombres piensan así. Por ahí están hablando con vos. Y quieren ayudarte en serio. O como en mi caso. O sea, yo te digo hacer el podcast porque me interesa tu opinión, digamos, como una chica gamer. Pero aún tratando de hacer eso, siempre te queda la cabeza pensando, viste, en ese tipo de temas, ese tipo de cosas. Porque es como que está todo el tiempo el deseo así. Por eso te digo que vos podés tener muchos amigos o muchos conocidos, pero todos te tienen ganas. Como que todos quieren hacer algo. Entonces vos de repente decís... Agarrás a cualquiera de todos ellos. Y un día le decís... ¿Sabés qué? Hoy tengo ganas de tener sexo. ¿Querés tener sexo conmigo? Y todos te van a decir que sí. ¿Entendés? Algo escoja, sí. Bueno. Eso es terrible, ¿entendés? O sea... Y bueno... En general los hombres somos... Debes tener que lidiar con eso. Somos así, ¿eh? Pero igual... Creo que la sacás re barata porque... Yo como hombre me dicen cosas... A veces, viste... Me llegan proposiciones totalmente descaradas. Como... Literalmente pedirme OnlyFans. O me dicen... ¿Vos tenés OnlyFans? ¿Hacés OnlyFans? ¿O tenés tal cosa? ¿O tenés tal otra? O lo que sea. O pasás fotos. O no sé cuándo, viste. O sea, viste. Como yo me muestro y tengo por ahí Instagram. De repente a alguna persona le gustás. O le gustás por la voz que tenés. Y las chicas es mucho menos las chicas, viste. No suelen hablarte mucho las chicas. Pero hay chicas que realmente se desesperan. O sea, o te dicen cosas bastante degeneradas. Y hay muchos chicos que te dicen cosas degeneradas. Y me piden cosas. Y me han mandado fotos directamente. O sea, el saludo de entrada es... Hola, pum, foto. Igual, en parte mi culpa también porque... Sobre todo, viste, de chicos, viste. Porque como yo digo que soy bisexual, viste. Es distinta la cultura, digamos, de los hombres que son gays. En general es como que el saludo es automáticamente te manda una foto desnudo, viste. Es diferente cómo funcionan las mujeres, pero... Claro. Pero vos me decís que no te pasó nada de eso. Porque ya las mujeres normales tienen problemas que los hombres le mandan fotos de pito, por decirte de alguna manera. No, no de alguna manera. Eso es lo que mandan. Mandan fotos de pito. Pero vos me decís que no te acosan, no te... Me pasó una vez. Me pasó una vez con uno con... Creo que también era de wow. No sé que en esa época uno suelta su número como si fueran, no sé, tarjetas, volantes. No estoy segura. El caso es que yo di mi número ahí a un chabón de algún juego. Y sí, mandábamos mensajes allá muy a la larga y en algún momento me envía una fotopoya. Entonces... Nunca tú eras del nombre. Nunca lo había escuchado. Entonces... Fotopoya. Sí, bueno. Entonces fue un momento muy desagradable, claro. Entonces... Claro, porque es incómodo decir, ¿qué haces ahora? Sí, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Simplemente me quedé pensando y dije... No veo el propósito. O sea, no sé si intentar provocar algo. Es que sos mujer, vos sos mujer. Entonces, o sea... Estima es que hay una frase hermosa, hay una frase genial que dice... Los hombres se ven atraídos hacia la mujer por lo que ven. Y las mujeres se ven atraídas hacia los hombres por lo que escuchan. Digamos, de cómo habla, cómo dice. Por eso las mujeres usan maquillaje y los hombres mienten. Es una frase buenísima. Y claro, el tema es que la mentalidad de hombre, la mentalidad de hombre básicamente es como que... ¿Cómo hago yo para estimular a una mujer que quiero? Como a mí me estimula ver una chica, ¿entendés? Como lo que yo quiero es básicamente que vos me mandes una foto a mí desnuda. Entonces, yo te voy a estimular a vos mandándote una foto desnuda. Pero en verdad no funciona así porque la mujer funciona más acorde... O sea, la fantasía... Porque la mujer es sexual, pero la fantasía sexual de la mujer es más una historia, una narración que una foto, ¿entendés? No es una foto, es una situación. Una situación de te quedás a la tarde en tal lugar y de repente el tipo es un tipo medio agarrido y silencioso y no dice nada y no sabes si de repente te arrincona contra una pared, ¿viste? En una situación así, ¿viste? Que cada chica tiene sus propias situaciones, pero es como que hay una idea, digamos, de cómo sería algo erótico para la mujer que es totalmente diferente que es para el hombre. Para el hombre es básicamente ver una chica desnuda. Así de simple. Entonces, en ese pensamiento el hombre lo que dice es, ok, para convencer a esta hembra, mi deber mandar foto de pene y mandarle una foto. Estimular mujer, mujer. Estimular, mi mandar foto polla y estimular hembra. Hembra, regresar foto de ella desnuda. Y a vos te llega la foto. A vos te llega la foto. Y no importa que sea una foto hermosa, ¿entendés de eso? Es como que no te importa. O sea, no cambian absolutamente nada. O sea, si la persona te interesaba o te gustaba o no te gustaba, esa foto es como que no cambia, no cambia, ¿entendés? La apariencia en general que tenga la persona. Mientras que en el hombre es diferente. O sea, si vos hicieras lo mismo y vos le mandás una foto a un chico así, te responden automáticamente. Y te dicen, hola, ¿cómo andás? ¿Qué querés? ¿Cuándo nos vemos? ¿Viste? Y cosas así. O sea, enseguida te dicen eso. Pero bueno, esa es la mentalidad del hombre. Por eso básicamente es lo que hacen. Pero no tiene sentido, ¿viste? La testosterona, no tenemos que gritarle a una chica por la calle, ¿viste? Ay, mamita, con ese culo venía a cagar a casa. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué esperan? ¿Que la chica se dé vuelta y diga, por Dios, estoy enamorada? Y te vayas con vos. Sí, mítame, ella traía ganas, ¿no? No, o sea, no. Pero entiendo. Bueno, el caso es que una vez que ya te llega la imagen y tú la ves y te quedas, ¿por qué? Y no respondes nada y ya empiezas a evitar sus mensajes. Entonces fue la única vez que me tocó que me enviaran una foto porque después de eso obviamente ya no solté mi número para nada. Ya dije, bueno, gracias por darme una lección, amigo de la fotopolla. No volveré a dejar mi número desconocido. Entonces ya, desde entonces ya no. Es muy difícil que suelte mi número. Y bueno, difícil también que confíe en algún jugador. Ya, o sea, ya. Antes era de que, ah, sí, yay, hablamos, podamos ser amigos, jugamos el mismo juego. Pero ahora, ah, sí, muchas gracias, listo. Ahí termina. Entonces aprendí una lección y ya no interactúo tanto así con un chico a menos que realmente diga, ah, bueno, realmente me está ayudando porque quiere ayudarme y no porque sea una mujer. Y eso es lo importante y es lo que a veces suelo buscar. Sí. Y ahí está. Sí. No, no te pasa. ¿Nunca te gustó a alguno de los chicos? ¿Nunca te llamó la atención o siempre te mantuviste en postura de, no sé, o sea, solamente es gaming y no hay, o sea, no, no me interesa a ninguna persona? No, no, tampoco soy tan así. Pero sí hubo un chico que se me hacía más agradable que los demás. Entonces, él también, pues, recibió mi número y hablábamos mensajes y, pues, era más tranquilo, ¿no? Hablábamos de manera normal, hablábamos sobre el juego. Pero sí, este, pues, sí me empezó a atraer. Podría ser que sí me empezaba a sentir un poco más atraída hacia él y era agradable. Pero una vez que ya empezó con sus, como te digo, es el de los elogios que empezó más a los elogios. Que si esto, que si te envío una camisa mía y la usas en una videollamada, entonces, ya me frenó. Digamos que me frenó. Ya no fui más allá, entonces ya quedó más en seguir hablando de vez en cuando. Pero sí, si hubiera ido por otro camino y se hubiera acercado de otra manera, una cosa distinta sería. Pero siempre terminan siendo, siempre terminan siendo intensos de alguna u otra manera, entonces ya se detienen. Y ¿sabes lo que pasa? En verdad, ¿sabes qué es lo más cómico? En verdad, un hombre nunca es intenso. Que sea intenso tiene que ver con si te gusta o no. O sea, si te encontrás un tipo que te gusta y el tipo es intenso, te pones contenta, ¿entendés? Pero en general, ¿viste? No te gustan, es como que, realmente es el tipo que no te gusta, pero que te puede llegar a convencer el que la arruina, ¿viste? El que capaz, ¿viste? Que vos pensás, este tiene una oportunidad o podría ser algo. Sí. Y ese es que, pero si te gusta el tipo es como que no importa, ¿viste? Casi que haga. Bueno, la puede cagar, obviamente. Puede hacer alguna cosa muy jodida, pero... Pero si te toca a alguien que es tan extremadamente sensual como yo, por ejemplo, es casi imposible que la arruine. O sea, lo único que tengo que hacer es chasquear los dedos y viajás a Argentina automáticamente. O sea, pero eso es solamente porque yo soy increíblemente sensual y absurdamente atractivo. Pero para el promedio de los mortales, digo, en general es complicado. Pero igual no te digo que al lado de lo que me cuentan otras amigas que tengo, no te pasó nada, ¿viste? Y hacían más con las cosas que vos decís, porque vos decís algunas cosas que parece que sos una degenerada, ¿viste? Que yo no entiendo. O sea, no entiendo, o sea, no sé qué pensar, porque digo, las dice... Bueno, hoy estábamos hablando antes, que me dijiste que estabas caliente. Y acá decir estar caliente en Argentina es decir estoy alzado, estoy excitado. Entonces, me volviste a la calle y tenías calor y toda la pelota, ¿viste? Y me dijiste que estoy caliente, ¿viste? Pero vos sos de decir esas cosas, sos capaz de decir, como te decía, estoy caliente y mojadita. ¿Entendés? Y lo decís como si nada, ¿viste? No es que lo decís a propósito. Yo pensé que por ahí, como VTuber, tu personaje, decía alguna cosa así, como viste, de chica inocente. Pero no, veo que te sale naturalmente. No es que lo estás diciendo para engatusar a los hombres o para, viste, manipularlos. Sino que no, simplemente decís cosas y no sé cómo no te dicen más barrabasadas con las cosas que decís. Porque a veces dejas, como decimos acá, dejas la pelota picando para que alguien la patee, ¿viste? Dejas, decís una frase y da para decirte alguna cosa, una guarangada, alguna cosa fuera de lugar. Sí, bueno, no sé, quizás es porque normalmente intento acortar lo que digo lo más posible para, pues, no sé, acortar el tiempo o, no lo sé. Mi cero no me da para mucho, entonces suelto una frase lo más simple que se me ocurra con respecto a lo que estoy pensando. Y siempre suena así porque no puedo evitar, son palabras demasiadas comunes y, este, no es que, algunas veces que estoy en stream no voy a dudar que lo hago a propósito. Pero se nota cuando lo estoy haciendo a propósito porque suelto una risa un poco, un poco más. Más adicta, digamos. Sí, más juguetona, por así decirlo. Entonces, hay muchas otras ocasiones donde, este, no me doy cuenta. No me doy cuenta y me doy cuenta tarde, entonces no es, no es que vaya con la intención, pero es que sale. Sale porque las palabras son muy simples, intento usar muchas palabras simples porque... Sí, pero decís cada cosa, a veces decís cada cosa que no, o sea, te juro que no lo puedo creer. O sea, vos tenés que darte cuenta cuando, cuando, o sea, cuando te lo dicen, supongo que te das cuenta que lo que dijiste da lugar para que se interprete así. Sí, porque, está bien, yo tengo una mente retorcida, bárbaro, pero hay cosas que, que digo, perá, esto no soy solamente yo. Cualquiera que escucha esto interpretaría o pensaría lo mismo, la misma broma o toda la pelota, este... Sí, ya, cuando me lo dicen así, entonces si ya, muchas veces subigo el juego, digo, no, 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 era lo que intentaba decir. Pero, bueno, simplemente sales, es parte de mí, ya, no podés hacerlo. Y encima la inocencia peor, porque cuando decís, ay, no, pues sin querer, es más kawaii todavía. Es kawaii a Skangi. Entonces decís, ay, qué tierna, mira, es una dejenada y no se da cuenta. Pero, no, no, a veces decís cosas que son tremendas, que yo he dejado pasar muchas, porque realmente estoy en alguno de tus directos, entonces te digo cosas, pero hay algunas que las dejo pasar, porque lo que tengo que decir es tan aberrante a veces, que digo, no, pero la mitad de un directo no puedo decirte semejante cosa. Pero a veces has dejado algunas cosas, algunas cosas, algunas frases que yo digo, pero no puede ser que diga esas cosas, que diga esas cosas. Es por mi vocabulario, es porque intento usar frases muy simples como bicho, caliente, arriba, no sé. Sí, pero no, pero encima estamos jugando poner alguna cosa así y de repente, no sé, agarro una espada, cierra y parece un palo y automáticamente decís, ah, es el palo de Jules. Me gusta el palo de Jules, sos capaz de decir esas cosas, a ese nivel decís las cosas. No es que es algo que se interpreta, viste, porque sos rebuscado. No, no, hay cosas que decís que parece que están dichas a propósito y no las decís sin querer. Y es gracioso, por lo menos para mí. Algunas veces sí, ya que me doy cuenta de lo que dije, muchas veces sí digo una frase que ya se puede malinterpretar ya de verdad, que lo digo a propósito. Pero al inicio a veces no, ni cuenta me doy, la verdad. Y no, no te pasa con el, o sea, tal vez la pregunta, te he pensado en la pregunta, pero tal vez la pregunta tendría que encargarla de otra manera. No, porque el avatar que vos tenés, Ascangi, digamos, básicamente tiene como un, o sea, un bikini por cómo se ve en general. Tiene como un, no es un corpiño, es una, es más de guerra, digamos, no es que es ropa interior, pero al hacer el personaje así, o sea, es, siempre me pregunto eso, y no sé si me vas a decir la verdad, ¿no? Pero siempre me pregunto eso cuando veo una chica que es creadora de contenido, que sea, o que se muestra ella misma, o que muestra un personaje. Y es cómo se viste el personaje, o cómo se viste ella. Y vos viste que hay muchas mujeres creadoras de contenido que tienen un escote que les llega hasta el ombligo, más o menos. Y que es porque lo hacen, porque quieren mostrar, digamos, que son lindas y tienen más éxito así. En tu caso, cuando vos hiciste a tu avatar, sabías que te iban a decir algo sobre el avatar y la apariencia del avatar. ¿Lo hiciste más artísticamente por el hecho de decir, ok, es una orca, y así imagino que se ve una orca, o quisiste ponerle un toque más picante al avatar y ponerle muy poca ropa? Pues de primeras mi idea era, es una chica orco. Entonces yo pensaba, bueno, menos ropa es mejor para un orco. Pero digo, ok, pero lo importante aquí también es lo visual, más allá de que sea verde y que sea un orco, es que el cuerpo llame la atención. Entonces sí pensaba en dejar piel a la vista para el disfrute del espectador, más que nada. Claro. Y el mío. Sí, yo lo mismo, yo por eso cuando me mostraba en cámara me paso pomada en la pelada para que brille y refleje la luz, la luz de las estrellas. Y la gente dice, oh, por Dios, Juli, esa pelada es increíble. Y bueno, vos tenés dos bondades en tu personaje que pueden brillar, digamos, pueden reflejar la luz. Yo tengo una sola en la frente que reflejo la luz. Vos reflejas el doble de lo que reflejo yo, capaz por eso es la razón de tu éxito. Pero me pregunto eso, ¿no? Porque es válido, ¿viste? A veces poner un toque de algo más picante, digamos, porque capaz podés hacer un personaje con una túnica directamente, una ropa enteriza, o una armadura inclusive, ¿viste? Bueno, igual, viste que las armaduras de las mujeres también tienen la figura de las lolas puestas, todas las armaduras medievales, viste, no vas a encontrar armaduras que no tengan los círculos, digamos, perfectos, puestos ahí. Sí. O sea, con el personaje, vos en tus directos, ¿jugás? ¿Hay algún juego que tengas que sea más, como decirlo? No sé cómo formular la pregunta. Más picante o algo que te pidan los espectadores, que esté como en el borde, por ejemplo, que te digan, sí, salta, viste, porque sabés que va a rebotar tu personaje. Van a rebotar las bondades, por ejemplo. ¿Te piden cosas así? No, el único juego que jugué así fue el de... El de este, el del pelo blanco, ¿cómo se llamaba? A Nier Automata fue uno de los, de los juegos que, que se miraban de ese estilo, y bueno, ese siempre se ha pedido ver más el personaje, ¿no? Y pues yo, la verdad, a mí también me gusta ver los personajes femeninos que son sexys, así que no tengo problemas en complacer, a complacer a los chicos con eso, porque yo también lo disfruto. ¿Es curiosidad también? Sí, claro. Ah, y eso, ¿alguna vez te hablaste de eso en tu canal, sobre tus gustos? Porque capaz tenés gustos diferentes a los de una chica, entre comillas, convencional. No explícitamente, siempre está el tema de que, oh, me gustan las pelirrojas, entonces, pelirrojas, pelirrojos, pero normalmente digo pelirrojas, ¿no? No, entonces también está el tema de que yo digo de que, bueno, el, el, ya ves que el anime tiene sus géneros, tanto en manga como en animación. Claro. Entonces, yo digo, siempre digo que el Yuri es uno de mis favoritos, entonces yo meto al chat y les digo, ah, no, no me importa, dos mujeres besando, uy, sí, que bien, venga. Entonces, no hay, no hay diferencia. Le das que pensar, le das que pensar a la gente. No, bueno, porque, pero, capaz, porque hay muchos creadores de contenido. Mira, los creadores de contenido suelen tener una índole más de artistas, y la mayoría de los artistas son, tienen una sexualidad compleja. Yo, por ejemplo, soy bisexual, lo dije muchas veces, entonces, lo manifiesto y lo expreso. Y, capaz, viste, vos decís, sí, yo soy gamer y, no sé, soy lesbiana, o soy bisexual, o soy, capaz, tiraste alguna cosa así en algún directo o conocido, ¿no? O, capaz, no hablas del tema. No, de preferencia no hablo del tema, solo hablo de lo que me gusta y, entonces, tampoco he dicho, no, pues, me identifico así o soy asa. No, simplemente me gusta esto y ya está. Claro, y lo dejas a la imaginación de la gente, ¿no? No lo explicas más. Sí, ahí, él quiere eso, sí. Esta chica me gusta, viste, ah, y automáticamente ya empiezan a pensar, mmm, esta chica debe ser así o debe ser asa. Bueno, imagino que tampoco debes haber hablado de parejas, sean de cualquier tipo, nunca debes haber hablado de parejas, vos. No, nada de eso. Porque todo el mundo tiene relaciones de algún tipo, viste, pero, ya, no las, bueno, en general no se cuentan en los, en los creadores de contenido, no suelen contar. Yo no cuento porque no tengo nada, pero, si tuviera, me gustaría tener para contar. Ah, no, si a veces cuento alguna cosa de, de, estarí con algún chico, algún fanboy al cine o alguna cosa así, este, pero lo tiro así al pasar porque no vienen a mi canal a que les cuentes. Claro, no, tampoco no soy de, de comentar este tipo de cosas y pues tampoco es que yo busque también relaciones, o sea, ahorita estoy en un punto en la vida en la que se me complica demasiado estar al pendiente de una relación porque yo me pongo muy estúpida. Entonces, no quiero, no quiero andar ahí dependiendo de si me lee el mensaje, no me lee el mensaje, que, que con quién anda, que por qué esto y lo otro. Entonces, ya he pasado por esas cosas, entonces, no, no, ahorita no, no tengo cabeza, no tengo cabeza para, para una relación. Entonces, prefiero mantenerlo así porque, si no, igual me complica mal la existencia. Claro, y te imaginás, Asimba, la opinión que tendrías sobre Ascangi, digamos, capaz te dicen, no me gusta tal cosa, o se te ponen celosos, o celosas, lo que sea, ¿te imaginás? O sea, te genera un problema, ¿viste? Porque si tienes a alguien que te dice, no me gusta que te hablen así, o que tu personaje se ve así, o alguna cosa. Te digo como que pasa, a mí me ha pasado, me ha pasado como que va de contenido, que tenía una pareja, ¿viste? Y de repente me, como que me han, digamos, la persona con la que estoy saliendo, a veces no una pareja, pero me ha perseguido, me ha buscado, ¿viste? Te ve y dice, ¿qué estás haciendo? A ver, y te pone a ver qué estás haciendo, o te pone a ver tus directos, a ver si interactuaste con alguna persona, con alguna chica, ¿viste? O algo, y después te tiene algún comentario. Complica un poco las relaciones el que ha dado de contenido. Sí, por eso yo también los evito. Normalmente tengo un grupo de amigas vétubers, entonces la interacción entre, la interacción con ellas es muy similar a como si tuvieras pareja en muchas ocasiones, porque es un juego, ¿no? Entonces, a la audiencia le gustan las interacciones lésbicas entre vétubers, y la verdad, a mí no me importa. Yo no tengo problemas, porque la verdad, pues las chicas se me hacen muy lindas también, entonces yo no tengo problemas con interactor así, y entonces a mí se me hace divertido. Además las chicas no son tan desesperadas como los tipos, ¿viste? Como que la chica, la chica, la chica, la chica, viste, se hacen, cuando una chica te tira onda, por ejemplo, es como más, 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 más de, más de hablar de caricias o de cosas así, viste, y de situaciones. Entonces, cuando un hombre te tira onda, es como que quieren, sí, yo quiero tener sexo con vos, ya, y te empiezan a hablar de posiciones, viste, esta es la posición sexual que me gusta, esta no sé cuánto, toma esta foto de, esta, ¿cómo era polla foto? Foto, foto, polla, toma esta foto, polla, y cosas así, viste, que son como más atacados, viste, los hombres, ¿no? Sí, 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 no, no, es muy diferente, entonces, prefiero tener este tipo de, de roces o de jueguitos con mis amigas vtubers, porque. De roces, ok, de roces con chicas, te gusta rozarte con chicas. Y son vtubers, pero son gamers o son vtubers de otros, de los rubros. Sí, también juegan unas más que otras, unas menos en serio que otras, pero todas juegan. Ah, mira vos, así, los juegos, pero juegos en general, porque, la verdad, no conozco mucho el rubro vtuber particularmente, no sé si, si, no sé siquiera si es un rubro, o sea, yo, yo, por ejemplo, con mi contenido, que hablo de Warhammer 40.000, con gaming, podría tranquilamente ser un vtuber si solamente pongo un avatar mío en vez de ponerme a mí. Sí. O sea, que es básicamente, porque capaz, capaz hay algún grupo de, no reglas, pero viste, un grupo de, de patrones característicos de un vtuber, viste, que uno dice, no, para, para que te digan vtuber, generalmente haces esto, o haces lo otro, o haces lo demás acá. Pues, normalmente es porque, es la, la sensación de interactuar con un personaje ficticio, entonces normalmente, normalmente se busca interactuar a como es tu personaje, entonces, es como entrar en personaje, y interactuar con el chat, como si fueras el personaje, entonces, vendes una, un personaje, una historia, y la interacción con, con el chat de esa manera, no con una persona real, por así decirlo, entonces. Claro, claro, eh, sí, entiendo, capaz, bueno, yo, yo no sigo muchos creadores de contenido en castellano, así que no, no conozco, bueno, de hecho, no, creo que no veo vtubers, pero no, no porque no los busques, simplemente no me aparecen. Como, por ahí te he preguntado, viste, me nombrabas a alguna chica, capaz digo, ah, la conozco, pero la verdad es que no conozco a ninguna vtuber. Bueno, si me preguntás de nombre, la única que conozco es vos. Hay, hay muchas vtubers, y hay una que, que es, pues, es de las más grandes que hay ahorita, que se llama Iron Mouse, ella, ella, pues, es de habla hispano, normalmente las más grandes están en habla, perdón, habla inglesa, en habla inglesa es donde hay más vtubers, y, pues, son las más grandes, y tienen ya un, ¿cómo se llama? Pues, pues, algo un poco más complejo, más, más de lo que es ser un vtuber, y, entonces, pues, no sé, a las personas les gusta interactuar con estos personajes, entonces, también hay mucha libertad en cómo muestras a tu personaje, también, que, bueno, ahorita con las nuevas reglas de Twitch ya no estoy tan segura, pero, pero no sé, hay algo diferente a que solo ser un, un streamer normal, es lo que más llama de la atención. Claro, sí, supongo que el público, digamos, que quiere ver, quiere ver más, bueno, se va a dividir ahora, digamos, o sea, y yo tengo que tomar una decisión, porque, viste, con toda inteligencia artificial, y todos los programas, no, no va a tardarse mucho, hasta que, vos, por ejemplo, puedas decirle a una y a agarrar a mi personaje a Skangi, y hacer a que se mueva exactamente con todos mis gestos, y, básicamente, se ve así como hiperrealista, o enánime, pero realista enánime, o lo que sea, y, básicamente, parece que tu personaje estuviera mucho más vivo, digamos, ¿no?, como que pareciera de verdad. Sí. Y supongo que va a haber una división ahí, viste, de gente que le encante ver al personaje, digamos, vos tomás el rol de a Skangi, y hacer personaje a Skangi, y a otra gente que va a querer ver, no, quiero ver a la persona real, viste, que se van a hacer fanáticos como de ver a la, lo más, lo más realista posible, viste, sin ningún tipo de, por decirlo, maquillaje, filtro, nada de eso, ¿no? Creo que se va a dividir la cosa en el futuro cercano, le van a empezar a dar más importancia a, o sea, creo que van a dar más importancia a las personas reales, como rubro, no como, no, no para todos, pero como rubro, ¿entendés?, y a otro lado va a estar, ¿entendés?, los personajes, eh, igual depende de lo que hables, ¿no?, porque vos, por ejemplo, si vos querés divertirte, entretenerte, viste, a Skangi, por ahí es un personaje para, para divertirte o entretenerte, pero si de repente das consejos de vida, viste, o hablas sobre la vida y lo que sea, eh, no, no, no generas el mismo nivel de confianza siendo un personaje que, mostrando, digamos, que tenés una vida, eh, mostrándote como sos, digamos, ¿no?, contando cosas de tu vida y toda la pelota, a mí me pasa a ponerle que, al contar historias no positivas mías, gano la confianza de la gente, porque digo lo que pienso, hablo temas de política o controversiales, entonces, la gente sabe que le voy a decir lo que estoy pensando, entonces después cuando me preguntan algo, dicen, ok, este tipo, tengo idea, digamos, de quién es, y cuando me aconseja algo, tiendo a escucharlo, y creo que va a ser, se va a ser relevante esa parte de poder confiar en el creador de contenido, porque con las, ya, los deepfake y todo ese tipo de cosas, eh, creo que se va a empezar a valorar un poco más, eh, las personas reales, porque también van a empezar a aparecer un montón de, de, de avatars, digamos, que no son, eh, no son personas, digamos, ¿no?, que son todos personajes, que probablemente sean los más entretenidos de ver, porque, es decir, yo digo, que tengo que filmar yo, o de repente hago que Kratos hable, es mucho más entretenido verlo a Kratos, a términos de, o, o, imagínate que le digo a una IA, hacerme vestido de un Space Marine, ¿entendés?, es mucho más entretenido, y cambiame la voz como si estuviese adentro de un casco, sería mucho más entretenido de, este, de, de ver para hacer cosas, pero, y yo te voy a tener que tomar un camino, ¿viste?, para dónde me voy, ¿viste?, si me voy para el lado más de, más virtual, o me voy más para el lado real, probablemente, probablemente me haga más, más virtual, digamos, en vez de mostrarme a mí, muestre, muestre algún avatar, este, algunas características, y ahí, bueno, podemos interactuar, la puedo invitar a Skangi, este, tenemos, tenemos inteligencia artificial que nos permite interactuar los personajes, eso sí, eso también sería una cosa, de hecho hay una, hay un VTuber, una VTuber que es una IA, o sea, no hay nadie que la maneje, es una IA que interactúa con el chat, entonces, ahí las cosas ya es diferente, pero yo creo que el hecho de poder interactuar realmente, que sepas que es una persona real, creo que es lo, lo que, no sé, debería hacer que te sientas más apegado al VTuber, en lugar de que solo sea una máquina que responde a los mensajes. Sí, es complicado el tema, porque, o sea, por eso digo, depende si querés entretenerte o no, pero, la mente decide en ese sentido, viste, es como, vas a tener un público para diferentes cosas, porque, vos viste lo que es la Mona Lisa, o las pinturas, la Mona Lisa sale en millones de dólares, y cuál es la diferencia entre la Mona Lisa y una foto de la Mona Lisa, de hecho, si yo agarro la Mona Lisa, le saco una foto y lo paso con una IA y le digo, aumentame la resolución, ahora imprimirla en este papel y así era más grande, porque es muy chiquita la Mona Lisa, viste, de hecho, es bastante chiquita, la gente piensa que era más grande, es un cuadro bastante pequeño. No hay diferencia entre la Mona Lisa real y la Mona Lisa impresa, pero, de hecho, vos y yo, ninguno vio la Mona Lisa, en serio, todos vimos fotos de la Mona Lisa, pero hay gente que está dispuesto a darle un valor a la real, por la reputación de la real, y por eso están dispuestos a pagar millones de dólares, bueno, certificado de que algo es real, bueno, y va a pasar algo similar, o sea, va a haber un montón de cosas que, bueno, no nos importa que sea un IA o que sea falso o lo que miércoles sea, pero capaz la gente se queda a verte a vos, porque sabe que hay alguien detrás de esa máscara, digamos, hay una persona, digamos, y quiere interactuar con esa persona, pero... Pues con lo de la Mona Lisa, lo que yo veo el atractivo de ahí es que alguien pintó eso, o sea, no solo es una impresión que sacaste de una imagen, sino que alguien estuvo sentado frente a ese lienzo dándole pinceladas a la imagen, entonces yo veo que es el valor que le da, que realmente alguien hizo eso y no solo fue una impresión de imagen. Claro, el tema es, pero el tema es, por ejemplo, vos no estás dispuesta a pagar porque no tenés un millón, dos millones, diez millones de dólares por la Mona Lisa, y aunque los tuvieras, capaz no lo pagarías tampoco, ¿viste? Dirías, no, prefiero comprarme cosas en World of Warcraft, ¿entendés? Pero no estaría dispuesta a pagar por eso, y ese es el tema que va a pasar, ¿entendés? Que de repente vas a tener una persona, vos sos una chica real, pero después tenés una IA, que es otra chica orca, que no es Ascangi, es otra, pero es entretería también, y en vez de vos estás online, ponele una hora, dos horas al día, y esta otra chica está online doce horas por día porque es una IA, ponele. Y ahí hay que ver qué quiere la gente en ese momento, capaz la gente de repente, por ahí te va a ver a vos, pero también ve a la IA, o sea, el mundo va a cambiar de forma bastante drástica en muchos aspectos, y bueno, la creación de contenido va a ser uno, hay que ver cómo evolucionamos nosotros en ese sentido, ¿no? Creo que, capaz terminamos todos siendo VTuber, viste, a términos de que nuestra personalidad se convierte en un avatar, como la película, ¿cómo llaman esta película? Ready Player One, ¿la viste? Eh, sí. Y bueno, y vos terminás siendo Ascangi, viste, de cuerpo entero, viste, te terminás convirtiendo en Ascangi, este, por completo, y ya sos una orca. Te imaginás, estaría buenísimo ver a Ascangi toda completa, así orca, con un hacha, viste, invocás un hacha, a los Ready Player One invocás un hacha, y nos metemos en un mundo, y yo aparezco con mi avatar, y aparece otro creador de contenido con su avatar, y hacemos cosas. Y poder moverte tú mismo y el personaje se mueva también, es, es, sí, sería genial. Te imaginás, pero en un futuro cercano, viste, a cada dos años, viste, estamos peleando espalda con espalda, viste, contra enemigos, vos una orca, toda, bueno, flaquita y chiquita, porque sos una orca, mujer, con un hacha a dos manos gigante, y yo un templario con armadura completa y una capa negra. Así tipo grande como un Space Marine. ¿Qué altura tiene Ascangi? ¿Tenés la altura de Ascangi o nunca dijiste una altura? Eh, no, datos así personales de... No, 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 pero no, no personajes, personaje, digo, ¿no tenés un tamaño del personaje? Sí, el personaje mide unos 74. Claro. Bueno, es chiquita, para lo que es... Claro. Si yo soy como el Space Marine, y bueno, eso, torre contra chiquita. Claro, según el lore, pues es pequeña, sí, pero pues todavía puede crecer. Toda poderosa. Yo te imagino como una hacha más grande que vos. Esa típica hacha de doble hoja gigante. Sí, más grande que yo, y apenas la puedo, si es posible. Y pero de alguna forma puede Ascangi y la mueve. Pero puede ser que en un futuro estemos así peleando espalda con espalda, con personajes... Personajes exóticos y todos tenemos estilo B-Tuber. Porque irónicamente incluso la gente que muestra también su rostro, viste, va a terminar con... Porque viste cómo están los filtros ahora, aunque muestres el rostro, ponés algunos filtros y... Es como decir, ok, maquillame la cara, o sacame 10 años, y es tremendo. No, ahorita es como una pandemia allá en Asia, porque casi todos usan filtro, y joder, ya no sabes qué es real y qué no. Sí, ¿no? Es complicado eso, porque... Por lo menos vos, tu voz es real, la voz que usás. Sí. Por lo menos decís, bueno, o sea, claramente es obvio que el personaje no es real, porque está dibujado, se nota. No es que haces algo hiperrealista, viste, sino yo nací verde, ¿no? O sea, sabemos que es un personaje. Pero la voz por lo menos es real, pero siempre se usa en alguna cosa como... Yo, por ejemplo, uso algo que me altera la voz, no me altera la voz, digamos, saca el ruido de fondo. Ajá. Pero se llama ecualizar, básicamente, no ecualizar las cosas. Y el tema es hasta dónde, ¿no? Hasta dónde uno ecualiza y sigue siendo real, y hasta dónde de repente... Pues, de hecho, sí hay vtubers que usan moduladores de voz que hacen que sus voz sean un poco más agudas, un poco más infantiles. Sí las hay, sí las hay. Claro. Bueno, a veces no sé, ¿cómo reaccionan a la gente a eso? ¿Les gusta o piensan que es muy falso ya? Porque ahí ya no hay nada real directamente. Pues, hay muchos que sí les importa, pero hay otros tantos que ya se han acostumbrado y pues ya les da igual, porque pues muchas veces se apega al personaje, ¿no? Pero en otras ocasiones incluso ni cuentas se dan. Quien que simplemente se haya actuando la voz y ya en lugar de usar un modulador. Sí, porque en mi caso, por ejemplo, o sea, si es como un problema de radio en mi caso, porque no aparezco en general, no me muestro, pero si me encontrás en persona y te digo, bienvenido, soy Crazy Jul, ok, hablo igual que como en el video, la gente me reconoce, pero si tenés otra voz es como que ni siquiera eso. Y si encima cuando aparecés, no sé, te mostrás como un avatar, es como que vos me digas, vos en la realidad sos rubia, ¿viste? Y tu personaje es de pelo negro. Entonces la gente dice, oh, es re diferente. Pero es Ascangi, porque suena como Ascangi y piensa como Ascangi. Pero si tampoco sonaras así, no sé, ya sería muy, muy ficticio el personaje, no sé si se podría establecer una conexión tan buena con el personaje. Bueno, cada quien le pone su poesido, o sea, no me queda más, o sea, la voz tampoco es como si fuera tanta diferencia a mi voz normal, porque tampoco es que hable como hablo en los streams tampoco, o sea, mi voz en los streams es más animada, más de estar gritando en lugar de estar hablando. Entonces, sí es un poco distinto en algunas ocasiones. Bueno, pero ahora estás hablando conmigo. Estamos los dos solos, o sea, está bien, lo va a ver gente, en este momento está escuchándonos mucha más gente, porque esto va a ser subido, pero a pesar de que estamos solos, te escucho la voz y hablas, digamos, sos Ascangi. Sí, sos Ascangi, se nota que sos Ascangi. No es que, viste, es un personaje que es totalmente diferente a vos, y no tiene nada que ver con vos, y estás re amargada, viste, te escuchás así, te escuchás... No, pues tampoco, normalmente intento mantener un mismo tono de voz para que, oh, bueno, sí, sí es ella, y ya está. Sí, pero bueno, sí, ya nos pasamos de... Bueno, además estamos una hora, una hora y diez, quiero hacer los podcast de una, más o menos de una hora, viste, para más o menos mantener el tema. Quería cerrar con una pregunta, pero sabés que no me acuerdo la pregunta, y es difícil cuando querés cerrar con una pregunta que no te acordás. Sí. Estaba pensando, digo, ¿qué era la pregunta que quería hacerle a Ascangi? Tenía preguntas, tenía preguntas para hacerte, así en relación al tema que estamos hablando, de los avatares y del futuro, de la inteligencia artificial y cambiar la voz y toda la pelota. Pero no me acuerdo, supongo que nos vamos a tener que quedar con la duda de qué era lo que quería decir. No, pero viste que te pasa a veces que tenés una pregunta y decís, uh, esta pregunta o tal tema que es importante poner en tu cabeza, o tenés una idea que es importante, y de repente te olvidás y decís, ¡La puta madre! ¿Era algo importante? ¿Era algo que querías saber? Sí, y hoy quiero, y quiero, y al rala, allá a la larga te acuerdas, sí. De hecho ayuda, hay una, recuerdo que cuando estaba jugando también, eso no tiene nada que ver, pero es una anécdota que olvidé contar, que hubo un punto donde en World of Warcraft se hizo una guild solo para mujeres, una hermandad solo para mujeres. Ah, mira vos, ¿y qué pasó? Bueno, pues las chicas reclutaban con llamada, o sea, ellas se tenían que asegurar que realmente eras una mujer, que tenías realmente voz de mujer y que eras una mujer, entonces normalmente te hacían una entrevista en Discord, y hablabas con ellas y ya, sí, ok, bueno, entonces ya puedes entrar, y ya entrabas, ¿no? Entonces sí se juntó más o menos gente, pero somos mujeres y la organización era horrible. Las chicas iban a jugar cuando les daba la gana, y como te digo, no se tomaban las cosas en serio, porque es un videojuego, tú vas ahí a jugar, entonces yo era de ese momento, yo sí me tomaba el juego un poco más en serio, e intentaba hacer las cosas bien, pero bueno, el caso es que nunca se podían organizar, nunca podían juntarse las suficientes a la misma hora para poder hacer algo, entonces siempre era un caos, y yo, oh my gosh, pero bueno. Es que como que necesitamos a los hombres, necesitamos aunque sea un tanque hombre, entonces al principio se intentó, ¿no? Se intentó, intentar demostrar que, bueno, la guilde de mujeres podía llegar a llegar lejos, o a organizarnos y hacer raids, y hacer dungeons juntas, pero el caso es que nunca, casi nunca se pudo llegar a hacer, juntar 10 chicas al mismo tiempo para jugar una raid, creo que si al caso la primera vez se pudo juntar, y después ya era tan difícil encontrar, siempre faltaba algo porque todas eran healer, o DPS, casi no había tanques, no había tanques, las chicas no quieren jugar de tanques, no quieren tener la responsabilidad. Vos sos la única, vos sos tanques. Sí, bueno, sí, de hecho me tuve que hacer tanques, yo y otra amiga nos tuvimos que hacer tanques, porque las demás todas eran healers, o todas eran DPS, entonces era muy difícil encontrar un equipo completo, pero bueno, el caso es que ya pasó tiempo, y era muy difícil organizarse, y se dieron cuenta, y dije, bueno, vamos a meter chicos. Sí. Bueno, mirá, hay dos casos así, que bueno, estímavamente como son, que está todo el feminismo, y toda la pelota, y la verdad, las mujeres son geniales, funcionan muy bien en muchos aspectos, pero hay aspectos que son, no, que son dominados más por los hombres, es clarísimo. Hay una serie que se llama Supervivencia al desnudo, que lo justo lo hablaba el otro día, no sé si con, a veces me olvido si lo hablé en un podcast, o si lo hablé con gente en mi Discord, se llama Supervivencia al desnudo, y es como un documental, digamos, y ponen literalmente una persona, un grupo de personas desnudas, a sobrevivir en la jungla, como puedan, y había un grupo de mujeres, en un momento hicieron, como mujeres versus hombres, a ver quién se lo venían, las mujeres decían, no necesitamos a los hombres, todo así al principio fue, no necesitamos a los hombres, no, que esto que lo otro, había pasado cinco días, y mostraron a los hombres, a la noche, una fogata, uno que venía, festejando al que había cazado, al que había buscado, otro que había pescado, estaba comiendo pescado, le sobraba la comida, estaban saltando alrededor de la fogata, haciendo boludeces, boludeces de hombres, que estaban haciendo estupideces, esos juegos estúpidos, y las mujeres estaban cagándose de frío, apoyadas en un árbol, llorando, diciendo, no aguanto más así, no podemos vivir así, estoy deshidratada, no tomo algo hace dos días, ¿viste? Estaban hechas, es terrible, y bueno, hay una gran diferencia, y también se hizo, un grupo de League of Legends, no sé si, no sé si lo viste, o lo escuchaste, pero hubo un grupo de, de profesionales, que hicieron, un grupo de chicas, pro de League of Legends, que eran, más de las mejores mujeres, del LOL, pero el tema es que, porque decían, porque vos viste que si vos ves League of Legends, o ves, muchos de los juegos competitivos, o ves grupos de, son cinco hombres, ¿cuántas? Otros cinco hombres, cinco hombres coreanos, contra cinco hombres norteamericanos, son siempre hombres, ¿viste? Era como, esto es re machista, y el LOL les gusta a las chicas, o sea, y el World of Warcraft también, y toda la bola, pero la verdad es que, cuando tienen que competir, los mejores, cuando te vas a los extremos, son hombres, bueno, pero hicieron un grupo de chicas, que no sé si lo sponsoreó, mismo, League of Legends, Riot Games, y, las chicas, perdieron, la primera, viste, empezaron el torneo, pero fueron totalmente arrasadas, y destruidas, en las primeras partidas, creo, no sé si ganaron alguna partida, creo que no ganaron ninguna, no, no, ¿me crees o no me crees? No creo que hayan ganado una, por eso, pero está bueno hablarlo con vos, que sos una chica gamer, porque la mayoría de la gente, que me discute esto, a mí, o que habla de ese tipo de cosas, no son, no son chicas gamers, son chicas, que yo les digo, mirá, la verdad, la chica no puede jugar, o sea, no puede, y me dicen, no, porque vos sos un machista, que esto y otro, pero después viene una chica gamer, como vos, y me dice, bueno, sí, tengo que jugar competitivo, de tal manera, hay determinadas cosas que soy buena, y hay otras en las que no soy tan buena, es así, y conoces otras chicas, y sabés que, sabés que es así, pero, irónicamente, la mayoría de la gente que dice, que habla de igualdad, y todo ese tipo, yo no lo veo como algo malo, porque a mí me entretiene jugar con vos, y vos me invitas a jugar algo, yo juego con vos y me entretengo, no es que, pienso que tenés que ser la diosa del gaming, yo juego para entretenerme, principalmente, y vos también, o sea, entonces, pero pasa que te ataca la gente, y te atacan los hombres, hay muchos hombres que te atacan, que te dicen, vos porque sos un hombre machista, y yo soy un hombre feminista, que es lo más ridículo que escuché en mi vida, pero bueno, hay un montón de hombres feministas, que básicamente son los hombres, vos debes haber visto muchos de estos, son los hombres que quieren acercarse a las mujeres, y no saben cómo, entonces dicen, no porque yo soy feminista, yo soy inofensivo, yo soy, y con eso se aproximan, son como ratas que se van escabullendo como cucarachas por abajo de la puerta, y se aproximan así a las mujeres, hay muchos que te critican, ese tipo de cosas, pero después aparecen, por ejemplo en los deportes, aparece la mejor tenista del mundo mujer, y dice, yo si juego contra un hombre tenista, aunque sea la mejor del mundo, me gana, me gana hasta el número 100 del mundo, la número 1 decía eso, y vos como mujer gamer también decís lo mismo, si tengo que jugar contra un hombre, en general, el tipo la tiene mucho más clara que yo, y está bueno que vos lo digas, y que no te ofendas, si yo lo menciono, porque realmente sos una chica gamer, y te gusta jugar, o sea, creo que es importante, para la gente que nos escucha, es importante creo, también, porque, claro, es importante saber, digamos, como, cuál es la verdad, porque la verdad es una, estaría genial que las mujeres sean súper pro en los juegos, sí, estaría buenísimo, a los hombres nos encantaría jugar con chicas, o sea, pero, hay pocas, y en general, los que son más, los que vician más, y que están todos desdiametidos, eso es el, de hecho, pues ahí, los hombres, creo que ven el juego, pues, distinto, ya digo que, por ejemplo, yo en Overwatch, como te digo, estoy intentando aprender, de la mentalidad del hombre, porque esa, como, el juego, básicamente, está hecho, porque, o sea, yo veo unas escaleras, y un puente, pero el gato puede pensar, bueno, por aquí, pues, me puede venir este, por acá me puede venir el otro, aquí, si pongo esto, a lo mejor, y pasa a alguien, entonces, él piensa estrategias, el cómo usar el ambiente, y yo normalmente veo, uy, es una escalera, puedo llegar más rápido, a otro lugar, pero, no veo más allá, de lo que puede pasar, o de lo que, o de la manera en que yo puedo usar, esa estructura, entonces, estoy intentando, este, pensar un poco más allá, de lo que estoy viendo, porque sé que, un buen jugador, es alguien que, que piensa más allá, de lo que hay, entonces, me está costando, acomodarme a esa idea, porque es una mentalidad, no mía, no es una mentalidad, que sea fácil, de, de, porque, supongo que el hombre, ya está acostumbrado, a pensar de esa manera, y yo no estoy acostumbrada, entonces, me cuesta un poco, mejorar en ese tipo de juegos, porque, él, siempre está pensando, dos pasos adelante, de lo que, y es un competitivo, que es más difícil, y en parte es competitivo, entonces, ya ven el juego distinto, y por eso, son mejores, es porque al verlo distinto, pues, expandes más un poco, las posibilidades, de lo que, puedes llegar a ser, para ganar, entonces, siempre, intento, pues, pensar de esa manera, pero es un poco difícil, porque pues, no estoy acostumbrada, tengo que resistirme, ay, acá me puedo sacar una selfie, en esta escalera, con la nueva skin que tengo, atrás de esa idea, atrás de esa idea, tengo que ganar como sea, ¿viste? Debo destruir a los enemigos. Siempre están los pensamientos simples, de que, ay, sí, qué buen escalero, uy, mira, y a veces me he detenido, a ver el mapa, porque se ve bonito, y, y bueno, no sale bien, pero el caso es que, se intenta cambiar, para mejorar en el juego, y pues, que diga, intento cambiar la mentalidad de vato, para ser mejor en un juego, puede ser un poco, pues sí, no, no se escucha bonito, pero pues es lo que es. No, bueno, puede ser, puede ser una mujer, y que, que le va a jugar mejor un juego, pero si tenés que tener como la mentalidad, eh, que suele ser más de hombre. Si alguna vez querés volver, porque ahora estamos, salió hoy, de hecho, un, este, anuncio, le van a poner un nivel, más de dificultad en el Space Marine, en las operaciones, que son de por sí difíciles. Si querés hacerte pro, en las operaciones, si pasás a las operaciones a nivel máximo, me avisás y yo te entreno. Este, y ahí, si querés, si querés estar dentro de lo que es el mundo de Warhammer 40.000, viste, que decir, bueno, quiero, quiero, en Warhammer 40.000, ser una bestia en las operaciones, no es PvP, son las operaciones, pero son difíciles, ya te puedo entrenar, este, y haces miércoles todo. Va a ser difícil, porque, es difícil, el juego, no, no es fácil, pero, y requiere muchos dedos, digamos, pero, pero se puede, y además se puede transportar también a otros, o sea, lo que aprendés ahí, se puede utilizar en otros lugares. Si algún día querés, si algún día querés volverte una verdadera startes, capaz considero, que pueda existir una posible startes mujer, pero solo si es orca, o orco, en verdad sería la palabra correcta, no orca, orca, y es orco. Así que, bueno, muchacha, bueno, me ha parecido que, una conversación muy interesante, me alegra que hayas, que hayas podido, que hayas podido hablar de, de estos temas, y me hayas contado un poco, digamos, de tu, experiencia como mujer gamer, que por suerte fue bastante positiva, y me ilumina, te digo, porque, pensé que iba a ser, bastante peor, pensé que, que me ibas a decir, todos los días la gente me pide que saque OnlyFans, por ejemplo, o alguna cosa así, pero parece que no, que son dentro de todo, te respetan bastante. Bueno, si es que tampoco es que tenga una personalidad, muy, así de, de que, de llamar la atención con el cuerpo, cosas como esas, entonces, como que, los chicos se nivelan. Yo quiero, si vos sacas un, si vos sacas un OnlyFans, yo lo vería, quiero, quiero el OnlyFans de Ascangi, los hombres somos así, no importa, es más, cuando, cuando más inocente sos, peor. Pues yo creo que se, se controlan o se nivelan, porque pues yo tampoco, hago mucho énfasis en ese tipo de cosas, es como que, no sé, siempre, casi siempre que siento como si fuera un bro, y no como una mujer, o algo así. Claro, si vos lo ves como hermanos, ellos te ven como, algo para alimentarse, pero, eh, y todos, te puedo asegurar que todos, todos, vos, el día que vos digas, muchachos, voy a rifar una foto desnuda, olvídate, o sea, se te llenó el chat, te subí, ¿cuántas personas te están viendo ahora? 5.000 personas. ¿Qué pasó? Eso te quería preguntar, ¿no? Es lo último que te pregunto, ¿tenés tiempo? Sí, dale. Mira, esto, esto, es algo, es algo, quería saber, ¿no te tienta OnlyFans? O sea, y cuando digo OnlyFans, no me refiero por ahí, exclusivamente OnlyFans, en este sentido de decir, voy a subir algo sexual, específicamente, pero, a mí han llegado ofertas de plata, para gente que me pide fotos desnudo, a mí, ¿entendés? Yo soy un pelado con barro, la gente quiere verme, me dice, me encanta tu voz, quiero tipos, los tipos somos los degenerados, así que los tipos me piden esas cosas, quiero ver una foto tuya y te pago, y lo que me paga el tipo, lo que me ofrece pagarme el tipo, es mucho más que lo que me da un Patreon, ¿entendés? Porque me quiere dar su apoyo, ¿entendés? Y yo me pregunto, ¿no te pasa a vos como mujer que de repente te diga la gente, o no que te diga la gente, pero ahí ves alguna otra VTuber que capaz pone algo de índole, un poco más sexual, o un poco más erótico, y de repente gana más plata, o haces un, a veces algo intermedio, como hacer un OnlyFans, pero de Ascangi, o sea, no vos, sino dibujos de tu personaje, pero sexual, ¿entendés? Y de repente la idea, capaz decís, bueno, te gusta a términos de, no es lo que querés mostrar, pero a términos de lo que es ganar dinero, o ganar vistas, afectan mucho, o sea, ¿nunca te tentó esa parte? Pues, la verdad, no mucho, porque, pues para mí, el ser VTuber es como un hobby, entonces, no es como si dependiera completamente para vivir, de ser VTuber, si bien se le puede sacar más plata y demás, yo, la verdad, nunca se me, no me ha interesado mucho la idea de mostrar a mi personaje desnudo, o mostrar partes de mí, o cosas así, entonces, yo estoy aquí por el anonimato, y porque me gusta expresarme a través de un personaje, porque me gusta hacer una historia, entonces, no voy tanto a exponerme a mí misma, sino que a intentar exponer un personaje, y no lo sé, yo creo que el OnlyFans, o mostrar algo como eso, pues, no creo que vaya con el personaje, por lo que tampoco no lo he buscado, entonces, no lo sé, de hecho, también tengo amigas que no lo han hecho, y que tampoco creo que vaya a ser el caso, no lo sé, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado ese tipo de ambiente, porque, si bien, sí, la plata puede llegar a ser, tentadora, no, no estaría a gusto conmigo misma, yo tengo, pues, digamos que, cierto sentido de moral, de valores, entonces, no, no, no iría por ese lado, a menos que, como dices, que te saquen una regla 34, de que te dibujan desnuda, y demás, a mí eso, pues, ahí en general, yo no tengo problemas, en cómo se expresa alguien a hacer sus dibujos, claro, sí, sí, pero no que lo estás monetizando, ni, claro, pero no voy a ser yo a buscar, mira, hoy, dibujame desnuda, para, para promocionar algo, para, para meterlo en OnlyFans, o algo así, no, no, la verdad no, te digo que es muy bueno eso tuyo, es algo para, para remarcar, porque, debes haber visto, mucha gente que cae en eso, hay, hay muchísima gente que cae en eso, eh, que vos puedas resistir caer en eso, por, por tus principios, o porque no te parece, creo que es un atributo, un atributo muy bueno, eh, ojalá, ojalá más mujeres puedan así, de hecho, porque, eh, que no caen, no caen en la tentación, y te digo, te digo que a mí me tienta, porque yo a veces veo que hago, hago contenido, me mato haciendo contenido, y, hoy mismo saqué tres videos, eh, dos directos, estamos grabando esto, viste, y, más publicaciones, más interacciones, más edición, todo el día laburando, y capaz, viste, le puedo dar, viste, le di, hace un par de días, le di todos mis ahorros en dólares, en los días mis viejos, y, y de repente veo que aparece una chica, ¿entendés?, que habla diez veces peor que yo, pero yo iba a hablar de Guajame cuarenta mil, pero tiene un escote, automáticamente le dan propinas, le dan plata, le dan cosas, viste, y, y simplemente, viste, muestra, o habla más sensual, o, viste, hace, dice cosas, digamos, que se excitan a los hombres, eh, y digo, a la puta madre, o sea, yo me estoy rompiendo el lomo, y, de repente veo a alguien que, porque, viste, no es que lo pruebo yo, pero veo que alguien más está haciendo algo, que es peor que yo, pero, además tiene esa parte sexual, y gana más plata, y decís, la puta madre, hasta qué punto me mantengo fiel, y hasta qué punto, viste, cedo una tentación, y, bueno, te he preguntado, porque digo, te tiene que haber pasado, que en algún punto, ves y decís, o que te tiente, por algún, en algún nivel, eh, sexualizar al personaje, o sexualizarte vos, porque la diferencia, la diferencia económica, es tan monstruosa, viste, y, bueno, tenés que ver internet, no más, para darte cuenta, viste, pasás por YouTube, y ves un montón de chicas bailando, y cada vez, viste, yo vi una chica que se deterioró mucho, era, tocaba el piano la chica, era muy buena, es muy buena tocando el piano, pero, empezó tocando el piano, y, y después empezó tocando el piano, de canciones de anime, y ahí como que la pegó mucho más, viste, la chica, y después, no solo empezó tocando el piano, y, canciones de anime, se vestía como el personaje de anime, viste, eh, y la chica, era una chica muy linda, chica coreana, viste, muy, muy linda la chica, viste, era un cuerpo perfecto, tenía la mina, y claro, se empezó a vestir, y cada vez se empezaba a vestir, menos ropa, personajes más atractivos, y en un momento, como que pasó a ser un tema secundario, el piano, y subía las fotos directamente, que era ella al lado del piano, entendés, con las manos en el piano, y desnuda completamente, excepto por una partitura, que le tapaba una parte, u otra parte, y se hizo re famosa, o sea, ganó un montón, o sea, pero vos ves los primeros videos, y los últimos, o las primeras fotos, y las últimas, y decís, que esta chica cayó, está bien, se llenó de guita, y pienso que es difícil, para chicas jóvenes, sobre todo, viste, que de repente te dicen, bueno, tenés que ir a trabajar como enfermera, durante 14 horas por día, y de repente, vas, y estás en, como te pasa, la voz, que sos una VTuber, y de repente aparece un tipo, viste, y te dice, hola, mira, te escribo, yo soy capaz, estoy capaz de darte, dos mil dólares, porque me mandes una foto tuya, ¿entendés? Y decís, pero esto es lo mismo, que si trabajar una semana, y lo único que tengo que hacer, es pasar una foto, claro, se entiende que, que la tentación está ahí, es más fácil, sí, por eso, por eso me preguntaba, como, si te costaba o no, pero parece que es como, que tenés principios, que directamente, como que no te llevan, para ese lado, pues sí, tampoco es que, o sea, tampoco es que esté, necesitada del todo, con la parte económica, así que, nunca he tenido la, la tentación, o la necesidad, de buscar por otro lado, igual creo que es una, más de principios, porque, siempre, toda la gente quiere más plata, viste, quiere algo más, bueno, eso sí, eso sí, porque, vos no, vos no vivís de, de, de VTuber, este, entonces, es como que, decís, ok, pero, de repente, puedo dejar de hacer cualquier otra cosa que hago en mi vida, dedicarme esto a tiempo completo, solo con subir un par de fotos, y es una tentación que a mucha gente, eh, le pegaría, pero a vos no te estás pegando, lo cual me parece excelente, o sea, me parece muy, muy, muy bueno, de hecho, pero, es, creo que es raro de ver, más en el mundo de hoy en día, ese tipo de, de actitud. Bueno, pues ya, depende mucho también de la vida que esté viviendo la chica, ¿no? Entonces, esa es, donde pueden llegar a tentar más, o no, entonces, por eso. Puede ser, este, pero bueno, bueno, señorita Askan, que muchas gracias por, por haberme acompañado en este podcast, y habernos iluminado a todos con, la vida de una chica gamer decente, a pesar de que dice, dice sin querer determinadas cosas totalmente sexuales, pero, pero decente, y la, la gente, bueno, si la gente te quiere buscar, ¿cómo te buscan? ¿en Twitch principalmente o? En, sí, en Twitch principalmente es, Askangi BT, es ahí, normalmente entre semana hago streams. ¿Ascangi, ¿Ascangi cómo? BT. ¿BT? ¿B corta o B larga? B, B, más larga mejor, no, la B, B, eso sí fue propósito, está bien. V, U, VT. VT, B corta, para los que hablamos de B corta, T, ok, pero ¿por qué es BT? ¿Por VTuber? VTuber. Ah, está bien. No, porque decía, yo lo había entendido como TV, pero al revés, ¿entendés? Viste que le ponen TV a muchos canales, pero es VTuber, VT, Es de VTuber, sí. Askangi, Sinu, es G-I, ¿no? Termina en G-I. G-I, sí. Askangi, VT. En Twitch, ¿y en dónde más? Estás en... YouTube, también tengo un canal que se llama La Choza de Askangi, ahí por el momento ahorita se están subiendo solo shorts, pero se van a retomar los videos normales también. Y quizá los streams, por el hecho de que la plataforma morada anda un poco exquisita. Ah, este, capaz, quién sabe, hay que estar en todos lados, hay que, hay que ramificarse. Bueno, bueno, y ahí, bueno, ahí tienen, ahí tienen a Askangi, vayan y vean la, es muy entretenida, así como entretenida como es acá, es también entretenida como, como streamer y, y juega, interactúa mucho con, con su audiencia. Tendría que aprender yo un poco de vos, para interactuar con mi audiencia, yo soy muy, como, soy muy, muy simple, hablo y listo. Eso es todo lo que hago. Este, no, no interactúo más que eso. Pero bueno, muchas gracias por, haberte, pasado por el canal y, comentar un poco de cómo es la vida de una, mujer gamer, decente. Gracias, gracias por tomar, tomarme en cuenta y, pues bueno, ahí, nos estaríamos viendo en otras. Dale, bueno, voy a, pues, despedirme de la audiencia, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por estar ahí, fíjense los otros podcasts, si les interesan que van a estar en la lista de podcast, de momento paso a retirarme, al Dark and Gold, y nos veremos, la, próxima. Gracias. 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 Gracias.